Música Parecía que coincidía con un golpe de derecha, cuidado, cuidado Uy, la izquierda sólida, terrible, cae desmadejada Adeli, Adeli se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Justo cuando decíamos, esta puede ser una contienda que ponga en riesgo el tito de esta contienda Ven el rostro de Avan Knight como una fiera en contra de Adeli La izquierda que entra, poderosa, portentosa, seria Música 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 I will have to say, of course it would be the girl fight where there would be a triangle powerbomb knockout. Oh, come on, come on. Yeah, yeah. la Ladies and gentlemen, this bout has ended at... Both swinging girls, some heavy leather. Oh, nice return right kick. Oh, no! Jenny Hastings from the red corner starches Tracy Richards. Woo! Woo! Come on! Oh! Yeah! Here's to the line. This is the line. Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Come on! Oh! ¡Vamos a ver lo que ocurre! ¡Bueno corazón! ¡Oh no! No, that's... You don't want to fall down too soon. All right. Here we go. Oh! Straight right to the chin of Brittany Bullitt. And she is unconscious. Oh. I remember throwing down a bag of peat moss in my backyard. That's what it looked and sounded like. That's a 128-pound peat moss. Oh, my goodness. I mean, you couldn't answer a better technique. Right on the button. She was out before she went down. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! There it is, right on the point of the chin, and that's what creates knockouts.